Alicante acogió el VI Congreso de Enfermería en Cirugía que durante tres días en reunión en el Hotel Meliá de la capital alicantina a más de 300 enfermeras y enfermeros de toda España, en un encuentro que llevaba por lema, humanización y evidencia en los cuidados. La enfermería se caracteriza por el trato humano con las personas principalmente y hay un aumento de las quejas de los ciudadanos respecto al trato humano que se da en la sanidad pública española. Entonces queríamos enfocar el Congreso sobre este tema en particular y hemos creado una mesa específica para ello en la que incluimos a los ciudadanos y a las asociaciones de usuarios que están en contacto con los ciudadanos dentro de los centros sanitarios. En el Congreso se abordaron temas transversales de la atención sanitaria como son la seguridad del paciente y la continuidad asistencial y contó con dos mesas de trabajo, una sobre cirugía y nutrición y otra sobre trasplantes. El encuentro también profundizó en la cirugía oncológica y se abordó el debate del clima laboral y la captación y retención de los profesionales. Intentamos configurar un programa lo más completo posible en todos los aspectos, no solo ciñéndonos a la cirugía en sí, a la parte más técnica, digamos, sino que intentamos dar un enfoque un poquito más global. Durante los tres días que se prolongó el Congreso se llevaron a cabo seis talleres sobre temas de actualidad en cuidados al paciente quirúrgico y el uso de nuevas herramientas tecnológicas. Además, contó con más de 80 comunicaciones y postores de enfermeras de toda España que permitieron visualizar y debatir sobre el trabajo de los profesionales de enfermería en los ámbitos de atención al paciente quirúrgico.